¿Qué significa deuda externa? La expresión deuda externa es un vocablo de la lengua española, que hace mención a la deuda que tiene un país con otras entidades extranjeras. La deuda externa, se compone de dos tipos de déficit, uno es la deuda pública, que es la que ha contraído el propio Estado, y por otra parte está la deuda privada, la cual se compone de todos los débitos contraídos a nivel de particulares. Está controlada por el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el cual se encarga, conjuntamente con el Banco Mundial, de llevar el control de la deuda externa de cada uno de los países.